Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Vamos a hacer una serie de vídeos rápidos en el tema de los equilibrios de mercado. Este que tenemos aquí, primero de todo, es una curva de demanda, en la que tenemos R-3PX más 2PI más G, y la oferta sería 300 más 2PX menos 2TKL, la R y la renta, como siempre sabéis, el PX y el precio que tenemos que determinar. El PI son los precios de los otros productos, que son los precios cruzados, también se llamen. Luego tenemos el CKL, que son los costes de producción, y hay que acordarse que, dependiendo del signo positivo o negativo de los precios cruzados, los bienes, como vamos a ver en otro vídeo, van a ser de una manera distinta, que la curva de demanda siempre tiene una pendiente negativa, el coeficiente que va con la P, que siempre es negativo, la R y la renta, G son los gustos, y el CKL, que son los costes, siempre va con una pendiente negativa, porque, digamos que cuando aumenten los costes, la empresa desea fabricar menos, y si los costes aumentan, la empresa desea fabricar menos, y si disminuyen, desea fabricar más. Y la pendiente de la curva de oferta, G positiva, por eso el coeficiente de este IPX en la curva de oferta, G positiva. Bueno, pues, lo único que tenemos que hacer, como siempre, G igualar, curva de oferta y curva de demanda, y para los valores que me dice aquí, R igual a 1500, los gustos 500, precio de otros productos 150, y costes laborales y de producción 50. Bueno, pues, la recta, la función de demanda quedaría de esta manera, la oferta quedaría esta, y nos está operando, para no perder mucho tiempo, además hay que recordar que ya lo hicimos el otro día, los precios serían 420 euros, que sería este valor que tenemos aquí, serían 420 euros, y luego la cantidad que aparece aquí, que parece que voy a redondear aquí, bueno, pues, podríamos calcularla, o bien a partir de la demanda, o bien a partir de la oferta, porque en este punto, que voy a redondear aquí, como veis, la curva de oferta y la curva de demanda ya la misma, entonces, sería, bueno, pues, despejar por cualquiera de los sitios, recordar que este sistema, como habíamos dicho en otros vídeos, se soluciona por el método de igualación, igualamos una función a la otra, y nos da que el valor son 1040 unidades. Este vídeo llegó bastante rápido, porque ya tuvimos unos cuantos hechos de otra manera, y los que vamos a hacer seguidamente van a ser, bueno, pues, si hay una variación de la renta, si hay una variación de los precios cruzados, o si hay una variación de los costes, son vídeos más seguidos cortos, pero para que nos queden clares los costes. Y luego, dentro de estos vídeos va a haber, digamos, el análisis de equilibrio, que se llama análisis dinámico, en el cual veremos cómo se determinaría el equilibrio posterior a la variación en una de las funciones correspondientes. Gracias por vuestra presencia en este canal, hasta otra ocasión, Creative Commons, como sabéis, podéis hacer con el vídeo lo que queráis. Muchas gracias, hasta otra.